Juan Pablo Gutiérrez Cáceres desafortunadamente perdió la vida en un accidente a los 27 años. Como muchos de nosotros, él soñaba con una mejor Colombia. Su familia se encargó que esa frase no se quedara en un lugar común y creó una fundación en su memoria. A través de ella ayudan a más de 500 jóvenes en alianza con 17 universidades para que puedan realizar su posgrado. Por ejemplo, en Bogotá se está realizando un torneo de golf para recoger los fondos, atrayendo a las marcas y seguir ayudando a estos jóvenes desfavorecidos de nuestro país. Aquí está la historia en Semana TV. Hoy nos reúne un evento muy especial, que más allá del deporte tiene un trasfondo social. ¿Cuál es ese trasfondo y por qué estamos aquí hoy? Gracias por estar en Semana. Mil y mil gracias. Este evento ya lleva 13 años. Es un torneo de golf para recaudar fondos para poder dar educación en Colombia. Ya tenemos 584 huecas dadas. En 17 universidades nosotros damos posgrado únicamente porque queremos gente más preparada en Colombia. Mi hijo Juan Pablo, que fue la del que le hicimos esta fundación en honor a él, y él soñaba con un mejor país. Desafortunadamente tuvo un accidente y se murió a los 27 años. Y él siempre decía que la educación transformaba. Y así creamos la fundación en el 2007 y logramos hacer esas alianzas tan fuertes con las universidades y por eso nos ha ido tan bien. El significado de estar acá y sobre todo saber que el deporte puede ayudar a un tema social tan bonito como la educación, que es tan difícil en nuestro país. Sí, pues el deporte siempre va a estar asociado a disciplina, perseverancia. Y pues en este caso tenemos este torneo que nos invita la fundación. Como saben, es una fundación para becas de educación superior en pregrado, en posgrado, perdón. Y la idea es que hoy en día tenemos el evento, viene mucha gente, yo creo que son más de 200 participantes. Y bueno, esperamos que sea un buen día y se pueda recaudar bastante. Ángela, ¿qué tipo de personas se benefician? Usted dice que quiere una educación mejor para el país, pero ¿quiénes disfrutan de este beneficio tan bonito que se hace a través del deporte? Pues mira lo lindo, estos muchachos son ejemplares. Todos son de escasos recursos, muy escasos. Les han tocado endeudarse para estudiar el pregrado y lógicamente no soñaban con un posgrado, porque es imposible, el costo de la educación en Colombia es veneno. Entonces, gracias a nuestra fundación hemos puesto un poquito de arena, un granito de arena. Y tienen un promedio de 4, 4, 4, 5 cada semestre. Entonces es una satisfacción enorme, porque realmente son chinos muy pilosos, que realmente quieren salir adelante. Perfecto que a través del deporte podamos colaborar con estas becas importantes, con esta fundación de Juan Pablo, que es excelente, seguiremos apoyando y todo lo necesario que sea para este tipo de eventos. Nosotros nos tomamos el tiempo de verlo, de conocerlo, de saber si está casado, si necesita algo. Es decir, es como un hogar más para ellos, en el sentido que pueden tener un apoyo si lo necesitan. Y por eso ha sido tan satisfactorio. Y además de eso, uno de los requisitos para dar la beca, afuera de que tenemos tres más, es que hayan hecho labor en Colombia, labor social, pero con hechos concretos. Pues acá en Colombia tenemos muchos jóvenes emprendedores y a través de estas iniciativas podemos ayudarlos. Por ejemplo, ¿nos puedes contar algún ejemplo de alguna persona que haya hecho labor en Colombia y que así haya ganado esa beca? Sí, tenemos muchos profesores en Antioquia. Tenemos una alianza maravillosa con Fraternidad Medellín y con ellos le damos becas a rectores de colegios de diferentes regiones de Antioquia. Estos muchachos han trabajado con los niños desde antes de hacer el posgrado en crear huertas, en que estudien inglés, hay otro que estudia francés. Les enseña a los niños, sí, porque ellos quieren. Pues para nosotros es muy importante poder apoyar la educación porque es la forma de cambiar nuestra cultura en este momento. Hablemos de la cantidad de deportistas y hablemos de la forma de recoger estos fondos. ¿Cómo se logra? Bueno, llevamos como cinco o seis meses, generalmente empezamos con tiempo porque tú sabes, la situación en el país pues es compleja. Entonces empezamos con tiempo mandándole las cartas a las grandes empresas para que nos patrocinen. ¿Cómo recaudamos los fondos? Es con los patrocinios de las empresas. Los golfistas nos ayudan porque es el que nos hace los eventos, es decir, es que hacen la alegría y es el que hace que las empresas vengan. Entonces es una belleza. Muy lindo poder aportar, además del juego chévere de toda la organización, poder aportar a los jóvenes que son el futuro del país. Este semestre vamos a dar 67 becas. Entonces es una proeza porque posgrado, tú sabes, el costo del posgrado. Que sepan que existe la única fundación en Colombia que da becas de posgrado a muchachos de limitados recursos en Colombia, para los colombianos. Entonces es fácil transmitir ese mensaje. Existe esta fundación, pasémosla de boca en boca. Alguien podrá darnos en especies, alguien nos podrá dar en plata. Pues a través del deporte compartir y obviamente con el doble propósito de ayudar a la educación de Colombia. Gracias Ángela por estar en Semana. Ay, tan divina Pilar, mil gracias a Semana, ¿verdad? Es verdad que para nosotros es de corazón lo que necesitamos de ustedes, ¿verdad? Muchas, muchas gracias. El deporte definitivamente es un medio para ayudar a la sociedad. ¿Qué piensan de esta historia y de esta iniciativa a través del golf? Déjenos sus comentarios aquí en el primer canal digital de Colombia. Nos dirige Vicky Dávila y estamos a un clic de distancia. Música CC por Antarctica Films Argentina